Buenos Aires Buenos Aires está repleta de templos y santuarios que son en sí mismos historias por contar. Nos encontramos para elegir esas historias que conviven con algunas construcciones de la ciudad. Más información www.mesmerism.com ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Hola Rabino, ¿cómo le va? Muchas gracias por recibirnos. Sé que tuvieron un fin de semana movido, casamiento. Movidito, como siempre. Casamiento judío, uno tiene la idea de algo muy alegre, muy divertido. Es un ritual muy importante, que involucra dos familias, pero más allá de eso, es un evento para toda la comunidad. Tiene connotaciones muy festivas y muy alegres. Y es muy pintoresco, exactamente. Así que han estado de fiesta. De borda, de borda. ¿Cuáles son los pilares fundamentales del judaísmo? Bueno, el judaísmo es una religión que tiene más de 5.000 años. 3.500 de historia, digamos, escrita, testimonios orales, registros históricos. Y la sinagoga forma parte, digamos, de ese cuerpo de tradición, de cultura, yo diría de civilización. Ya que el judaísmo, digamos, es mucho más que una religión. Como entendemos, la religión en su sentido estricto y limitado. Digamos, el judaísmo trasciende, digamos, lo que es un sentido estricto de religión. Claro, tiene un sentido de nacionalidad también. Ya que engloba la historia de un pueblo, es decir, tiene cultura, tiene tradiciones, folclor, idiomas. O sea que es como que un poliedro, que tiene muchas caras. Es algo que no ocurre con todas las religiones, por ejemplo. Por eso digo que limitar el judaísmo a la religión es muy limitante, es muy parcial. Si bien la religión, sin duda, por lo menos para nosotros, es el corazón de esa cultura, de esa civilización. Veinte siglos antes de la era cristiana, el padre de los hebreos, Abram, vivía en la ciudad de Ur, en la desembocadura del río Éufrates. Allí recibió el llamado de Dios. Debía viajar al norte y en la tierra de Canán, la actual Palestina, fundar una nueva nación que sería bendecida en nombre de todos los pueblos de la tierra. Dios ordenó a Abram la circuncisión de todos los varones y su nieto, Jacob, recibió un nuevo nombre. Israel. Los doce hijos de Jacob formaron las doce tribus del pueblo judío y desde entonces se los conoce como los descendientes de Israel. Sus emblemas están en el frente de la sinagoga que visita una parte importante de la comunidad judía de Buenos Aires. ¿Cuántas veces se reúne la comunidad judía, la colectividad en el templo? ¿Tiene días, horarios? Desde el punto de vista religioso, el templo, per se, como templo, digamos, tiene tres rezos diarios. Si están establecidos por la ley judía, por la tradición, son tres rezos diarios, que son de mañana, temprano, digamos así, al levantarse, hay un rezo a la tarde, finalización de la tarde, y el rezo de la noche, que generalmente se hacen juntos. El día sábado, el Shabbat nuestro, tiene otras características, ya que es un día festivo, es un día sagrado por excelencia, ya desde la época bíblica, o sea, hace miles de años ya fue establecido el Shabbat como un día especial, un día sagrado, dedicado, digamos, a la espiritualidad. Esta congregación fue la primera acá en la Argentina, que se fundó en el año 1862. Hay una historia del fundador, que fue Henry Joseph, un judío inglés, que vino acá en el año 1860, y como eran las grandes fiestas, entonces él fue a la Recoleta, se sentó bajo un ombú, y rezó lo que podía, y cuando llegó el mediodía, la leyenda dice que encontró a otro judío más haciendo lo mismo, y entonces dos años más tarde fundaron lo que se llamó la Congregación Israelita Argentina. En el año 1897 murió el varón de Irsch y su viuda mandó una donación a la congregación y se compró este terreno y se comenzó a construir este templo, que tardó 35 años, y en el año 1932 se inauguró el templo así como es ahora. Cada sinagoga tiene la impronta del lugar de donde viene. Entonces, básicamente hay dos grandes asociaciones o procedencias. Están lo que se llama las sinagogas Ashkenazíes, esos judíos oriundos de Europa oriental. Después están los judíos sefaradíes o sefaraditas. Son las dos grandes ramas. Claro, las dos grandes ramas, que son judíos que vienen de Turquía o vienen de países árabes también, pero que son oriundos originariamente, digamos, los sefaradíes de España, España-Portugal. Pero cada sinagoga tiene esos matices, y hay sinagogas que son liberales, esta sinagoga en particular y otra red de sinagogas estamos bajo esa influencia. La idea es hablar un poco de la arquitectura de la sinagoga. Bien. Este parece un lugar bastante especial, por lo menos a la vista, ¿no? Es la sinagoga más importante, es la primera sinagoga del país. ¿Qué es la influencia alsaciana? ¿En qué se nota? En los elementos decorativos, por ejemplo, ¿no? En la utilización de los frontis en la fachada, los rosetones, el tipo de cúpula, que eso lo vemos en la sinagoga anterior, en la que era más chiquitita. Los fundadores eran judíos alemanes. Esta sinagoga ya es una sinagoga ecléctica, es decir, que tenemos una especie de mezcla de estilos, y acá tenemos algunos elementos en la fachada que tienen que ver con esa arquitectura neorrománica, algunas incursiones de la arquitectura de ese momento. No nos olvidemos que esta sinagoga se construyó en el año 1932 y había una tendencia a la geometrización en algunos elementos decorativos, eso lo vemos bastante en la fachada, en el escalonamiento de esos arcos que le dan el acceso a la fachada, y en algunos elementos decorativos que ya no tenemos capiteles reconocibles, sino que son organizados o diseñados para esta sinagoga en particular. Me llama mucho la atención la ausencia, por ejemplo, de imágenes o de esculturas o de estatuas, esto tiene que ver con la no veneración, ¿no? Sí, bueno, hay ideas que fueron extraídas o que nos vienen directamente del Sinaí. Hace miles de años ya los diez mandamientos, que son un poco la base, los pilares de la civilización de Occidente, esos mandamientos ya establecen, así como hablan del mandamiento del sábado, del Shabbat, seis días trabajarás, etc., y descansarás el séptimo, esos mandamientos mismos dicen o prohíben imágenes, pero no imágenes en el sentido de cuadros o de expresión artística, como se lo ha entendido tal vez en alguna época, sino que tiene que ver más con una figura como objeto de adoración. Es decir, Dios no tiene figura, no tiene imagen, es un Dios abstracto, un Dios universal. Digamos que Dios está asociado a espiritualidad total. Otro elemento que es muy característico de las sinagogas es, por ejemplo, el candelabro, ¿no? Es el más antiguo de los símbolos religiosos judíos. Es el más sagrado porque ya viene, se tiene su raíz en la Biblia misma. La menorá es un elemento que no se puede reproducir de siete velas en los templos ortodoxos, porque de siete velas, de ciertas luminarias, estaba en el templo de Jerusalén. Y hay una restricción, no se puede reproducir nada de lo que está en el templo de Jerusalén, sino en un nuevo templo, en Jerusalén. La sinagoga es sagrada siempre que tenga un arón a kodesh con sus rollos adentro. En el momento que eso desaparece, la sinagoga deja de ser sagrada, deja de ser sinagoga. No sucede lo mismo con el templo de Jerusalén. El suelo donde se asienta el templo de Jerusalén es el sagrado. Acá si esto lo sacamos y ponemos una escuela, ya esto deja de ser sagrado. Con lo cual ahí está una diferencia también muy vinculante respecto de qué es una sinagoga y qué es un templo. Seguro. El templo, por eso la palabra sinagoga es con la cual se debe nombrar a este espacio de culto judío. El templo es el templo de Jerusalén, no es una sinagoga. Para la década del 30, época en la cual la sinagoga de la calle Libertad tomó definitivamente su forma actual, la población judía en Argentina se acercaba a su pico histórico. Veinte años más tarde, el censo contaría a unos 500.000 judíos en todo el país. Y por eso el gran templo de la congregación israelita de la República Argentina tenía que ser lo suficientemente grande para contener una gran demanda.